Aleluya! Gloria a Dios! Gloria a Dios! Gloria a Dios! Y nos dice, tombe ya! Tombe ya! Estamos contentos de estar con ustedes esta noche. Vamos a seguir hablando para Jesucristo esta noche. Es un término muy grande que estamos hablando, es una enseñanza en forma de una conferencia, de una manera para que ustedes lo comprendan, porque es un término escatológico, es decir, no se puede hablar de ella como así, de simple. Es por eso yo traigo un otro plan, vamos a hacerlo como una conferencia, para que puedas entender mejor el tema, para que podamos hablar de ella bien. Vamos a enseñarlo en la iglesia, a partir de mañana, nos vamos a reunir aquí, vamos a estar en el local de la iglesia, todo el mundo está invitado, bien temprano, porque veo que viene muy tarde, para que los que nos están viendo en el internet puedan beneficiarlo, porque aquí la señal del internet está muy mal, pero si estamos en el local, va a ser mejor, porque vamos a tomar un buen tiempo para hablar del tema, porque ahora no puedo entrar mucho en la escatología, porque tengo que predicarlo para la gente que no son cristianos, pero para ustedes cristianos, tiene que ser una enseñanza, para que lo entiendan bien, en el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el tiempo final, y cuando digo en el final del tiempo, si estamos estudiando bien la escatología, el tiempo, el final, tiene un tiempo que empiezo. Cuando Jesús vino, cuando Jesús nació, desde que Jesús nació, ya el tiempo del final está empezando. Desde el nacimiento de Jesús, el tiempo del final empezó. Hasta ahora estamos en el tiempo del fin. Solamente no estamos en la misma época de Jesús. Solamente no es en la misma época que Jesús nació. El tiempo del final es el principio del final, el tiempo del final. Ahora mismo, estamos en el piezo del tiempo final. Estamos en la hora final, la última hora. La última minuto. El último segundo. Estamos yendo por segundo, para que el señal se da. Hay alguien que está esperando una señal, pero la señal se va a dar. Queremos enseñarle bien esa escatología. Es por esa razón que vamos a seguirlo en nuestra iglesia. Si alguien no lo conoce, puedes hablar con alguien de la iglesia y le enseña. No está muy lejos de aquí. Para que nos sentamos en la iglesia para entender lo mejor. Porque aquí no podemos estar leyendo mucho, mucho la palabra para que lo entiendas bien. Pero en la iglesia hay una estructura bien determinada para entender lo mejor. Entonces, mañana le espero en la iglesia. ¿Quién va? ¿Quién va? Esta noche vamos a hablar. ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar? El Espíritu Santo en el Espíritu. Sí. No te parlé ya de un termo héroe al que no pasé finis. ¿Alguien entendió lo que es bendición? ¿Alguien sabe lo que es bendición? ¿Quién es bendecido esta noche aquí? ¿Quién aquí se siente bendecido? ¿Quién se siente bendecido? Le hemos enseñado que la bendición no viene de la tierra. No es algo físico. Es espiritual. Es Dios que tiene una vida sobre ti. Porque este está mirando favorablemente. Encuentra la gracia a sus ojos. Es por eso que eres bendecido. Aunque no está comiendo bien. Aunque no tenga pelo largo. Y la gente de Estados Unidos. Piensas que es el cabello falso que le parece sentir alguien. Hay iglesias que si no tiene un pero potizo no puede subir el altar. Eso es una verdad. Si entienden. Hay iglesias que si no tiene un pero potizo no puede estar en coro. No es sociable. Porque tiene que tener las uñas largas. Y la pestaña larga. Y la pestaña larga. Y la pestaña larga. Para que tiene una apariencia. Aunque parece a un demonio. Aunque parece a un demonio. Pero si la tienes está bien. Y si quieres sentirse puro. Si quieres sentirse simple. Dicen que eres vieja. Y no es a la altura. Yo quiero decir que los evangelistas son los evangelistas demoníacos. Vamos a decir que es del demonio. Y no va a ir al cielo si es así. Porque la gente que va al cielo. El Señor lo necesita de alguna manera. La gente que va al cielo. El Señor lo necesita de alguna manera. Y Él lo necesita que aparezca en Jesús. El texto dice que sea santo. Como su Padre es santo. Cuando dice santo. No es algo simple. Le mando a ser santificado. Si quieres ser santificado. Tienes que saber cómo santificarse. Y sin la santificación. Nadie verá a Jesús. Sin la santificación. Nadie verá a Cristo. Aunque sea pastor. Tiene que ser santificado. No puede estar tocando el seno de la gente. Porque los pastores predican que no tocar a mujeres. Es como que si el versículo no es para ellos. ¿Es que no la vamos a la iglesia? ¿Es que no la vamos a la iglesia? ¿Es que no la vamos a la iglesia? Porque la santificación es para todo el mundo. La santificación es para todo el mundo. Yo le bendiga. Yo le bendiga. El texto dice que sin la santificación. Nadie verá a Cristo. Nadie verá a Cristo. Quien sea que esté. El espíritu de la impudicidad en el tiempo. Quiere que lo entiendan bien. El espíritu de la impudicidad. El misterio de la impudicidad. El misterio de la iniquidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aunque está aquí arriba, está robando. Está hablando en idioma, en lengua. Ustedes que les gustan la gente que habla en lengua. Puedes estar haciendo sexo anoche. Y vienen a bendecir a la gente. Según lo que usted llama bendiciones. Porque si alguien canta aquí arriba. Como un artista. Hay artistas que cantan. Jesús no la conocen. Y si Jesús no te conoce. Si Jesús no te conoce. Estás adorando al diablo. Porque si eres un adorador para Dios. Tiene que ser santificado. Dios le bendiga. Si viene el adorador para adorar. Y tiene las uñas muy largas. Y tiene las pestañas largas. Y se está poniendo crema para plantearse. Y si tiene la larga farsa. Si tiene la larga farsa. No puede estar en el altar. Si su perro es potizo. Y no es dominicana. Y no es un blanco. ¿Dónde lo encuentra? Y lo compra en la Duarte. Y si compra un perro en la Duarte. No es tuyo. No es santificado. El texto dice. Tiene que ser santo como su padre. Y cuando habla de santificación. Y cuando habla de santificación. Vamos a explicarle esta semana. Como usted es santificado. Tiene que aplicar en su vida. En cuatro niveles. Primero en el Espíritu. Porque en Tesalonicense 3 dice. En Tesalonicense 5. En Tesalonicense 5. 5. Versículo 23. Dice. Que el Dios de paz. Le santifica a él mismo. Todo entier. Enteramente. Y que todo su ser. Tiene que ser conservado. Irreprehensible. Irreprehensible. Cuando él venga. Que el Espíritu. La alma y el cuerpo. El Espíritu. La alma. Y el cuerpo. Dios le bendiga. Es lo que es todo su ser. Todo su ser. Aunque a un Evangelio que diga. Que Jesús no venga al cuerpo. Solo ve el corazón. Es una mentira. No va al cielo. Dios le bendiga. Cuando vuelve Cristo. Del Señor Cristo. Cuando es el día de la. Cuando él viene a la iglesia. Para llamar a los cristianos a subir. Para llamar a los cristianos a subir. Esa es la venida del Señor Cristo. Es la venida del Señor Cristo. Es la elevación de la iglesia. Pero la gente que él va a llamar. Son gente santificada. En el alma. Y en el cuerpo. Y a otra santificación. Es la santificación del entorno. Su Espíritu tiene que ser santificada. Para su Espíritu ser santificada. Es muchas cosas. Y si no son de evidencia. Aunque canta. Aunque dirija. No vas al cielo. Dios le bendiga. Es decir que cuando es en una iglesia. El trabajo de un pastor. Es trabajar el Espíritu. Es santificar el Espíritu. Es santificar el alma. Es santificar el cuerpo. Es santificar el entorno. No puedes ser cristiano. Y ponerte cualquier cosa. Pensar cualquier cosa. No puedes ser cristiano. Y tu alma tiene cualquier cosa. Y ser cristiano. Y estar en medio de gente no cristiana. Hay gente que camina contigo. Tu entorno no está santificada. Ahí donde tú te sientas. Tu entorno no está santificada. Y si el Espíritu te busca. No te encuentra. Y si el Señor viene. Donde tú estás. No te va a encontrar. Porque tu entorno no está sano. Si estas cuatro cosas no son evidentes. No ir al cielo. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Esta noche. Vamos a hablar de la muerte. Porque si hay resurrección. Es porque hay muerte. Si hay resurrección. Es porque hay muerte. Es que todo el mundo conoce la muerte. Y si saben que hay muerte. Si saben que hay muerte. Es que todo el mundo conoce la muerte. Saben que hay resurrección. Si hay resurrección. Si hay resurrección. Que la muerte. Hay muerte. Antes de hablar de la resurrección. Hay que hablar de la muerte. Dios te bendiga. No, voy a poder hablar mucho porque no estoy satisfecho. Vamos a seguir en nuestro local y quiero que vengan todos para seguir en el local hasta el domingo. Hasta el domingo en la noche. Para que entiendan bien. Eso es el Evangelio de la Tierra. El Evangelio del Tiempo no es de arroz. No es de pica pollo. Hay mucha gente que hace el Evangelio del pica pollo. Hay gente que hay gente que se embarazan para un pica pollo. Para un pica pollo. Cuando el hombre le da el pica pollo se acuesta con él porque tiene que dar la gracia. Es así que le diga gracia. Dios le bendiga. Es así que Sataná humilia a la gente. Te ponen más abajo de lo que el Señor pone disponible para ti. Dios creó la comida para ti. Porque sabe que eres más importante que la comida. Y Sataná te pone a bajar de frente a la comida y hace que la comida es más importante que tú. Y te pone en vergüenza. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y por eso si eres lambona no puedes ser cristiana. El evangelio de ese tiempo es un evangelio de decirle a la gente de preparar su cielo. Es un evangelio de decirle que quita todo lo que no es para ti lo entregue lo que no es para ti entregalo si tienes cabello potizo lo entrega y si tienes uñas potizo lo entrega y la que tienes maquillaje hay mucha gente que te aparece en tu maquillaje y dice wow que bonita y cuando se lava la cara cuando se despierta en la mañana y no sé cómo decir lugar eso es mentir en el evangelio es aparecer como este es aparecer como este si no tiene dientes tiene que aparecer así cuando piensas que tienes una mujer bonita la persona que tú amas no es esta persona y si tú tienes una mujer así tienes que dejarla porque no es esta persona que tú amaste la persona que amaste no es esta te engañó amén el evangelio no tiene mentira tiene que aparecer como este amén tiene que aparecer como este tiene que aparecer como este Dios le bendiga antes no había muerte pasó algo por eso entro a la muerte en la vida del hombre te acuerdas que Dios puso a Adam y Eva en el jardín pero le dio una le dijo que no haga algo le dijo que no haga una cosa que es lo que él le pidió que no comiera una fruta del jardín si se comen esa fruta van a morir Dios le bendiga Satana llegó es un resumen esta noche mañana mañana en tu en tu enseñanza yo sé que el hombre no está buscando de Dios si fuera un programa un carnaval si hubiera puesto música de carne hubiera tenido mucha gente aquí si yo estaba haciendo un milagro si estaba haciendo un ayuno de milagro cada miércoles venga a buscar tu milagro y pongo una cubeta blanca y digo que hay una botella de milagro hay hoja de milagro Dios hará milagro y pongo una ropa blanca larga una ropa larga negra hay mucha gente en el internet con ropa negra unos jóvenes que están siguiendo los africanos le van a decir que todos son del diablo el evangelio no es así ropa negra larga eres haitiano ¿dónde lo encuentras? está buscando es que entrando en el contenido africano como una profeta que se llama Joel es una falsa profeta que está haciendo que la gente lo alaba la gente viene a poner dinero a sufre recibiendo gloria se marió se casó y se marió y se casó de nuevo tiene muchas mujeres casarse con una mujer una primera vez lo dejó y se casó de nuevo el evangelio es casarse y casarse no va a casarse de nuevo si su esposa no está muerta se casa con otra es adultera adulterio si su esposa está cualquier pastor si ya te casaste estoy hablando con la gente y Facebook y Facebook que está siguiendo a unos pastores adulterio si ya te casaste y te casas de nuevo eso es puerco si eso es puerco y a puerco que se ha venido que se ha venido eso es perro si es dominicano o es americano Dios quiere que tenga una sola mujer solo los perros son los perros que agarran muchas mujeres son las perras que agarran mucho macho el texto no está de acuerdo aunque lo busca y busca y dice que en caso de infidelidad es mentira y la Biblia dice que los adulterios no van al cielo los adulterios estos le van a decir que te vayan de aquí pero el profeta necesita arrepentirse y todo el mundo que le está siguiendo necesitan arrepentirse todos los haitianos que quieren predicar un evangelio bueno esa gente no pueden ser tu modelo si lo estás siguiendo es en la misma línea hace un milagro por dinero que está buscando un milagro por dinero es el lambón no es así todos los hombres yo veo que van a ser africanos el señor puede usar pero se sigue en una línea que Dios metió no entre en esa línea no entre en esa línea hay demasiado profeta díganle al pueblo de dejar de robar porque el profeta de Dios no puede tolerarle al pescado si es una profeta de Dios tiene que escuchar el mensaje de la santificación no puede dar profecía todos los días díganle al pueblo que se arrepienta a la manera de Jeremia quiero saber qué profeta están siguiendo la Biblia dejó una línea de profetas como ejemplo están siguiendo a los africanos con su magia haciendo milagros con la mano de gloria son del demonio Dios bendiga y a la gente que lo siga aunque sea Gregorio si está siguiendo los africanos tiene que arrepentirse Amén no hay dos casamientos no te puedes casar y casar y casar si quieres ir al cielo tienes que volver con su primera esposa Dios le bendiga eso es elevación el evangelio tiene que ser predicado dejar de hacer milagros para salvar a la tierra y voy a decir eso muchas veces porque la voz de Dios dice que no quiere dar más dinero él no quiere dar más dinero todos los pastores que están buscando dinero él no va a dar dinero lo que están buscando dinero él no quiere dar dinero en ese tiempo él está buscando gente para salvar él quiere salvar a la gente él quiere salvar a la gente él quiere salvar a la gente él no quiere dar dinero si quieres venir aquí para buscar dinero nos le bendiga cuando entra el pecado porque las mujeres pecaron contra Dios y saben lo que es una muerte espiritual ¿qué es la muerte espiritual? es la separación entre Dios y el hombre porque la presencia de Dios le dejó el Señor le alejó no tiene una relación con Dios murió espiritualmente es decir que hay mucha gente que está muerto hay mucho muerto caminando puede estar caminando y es vivo físicamente pero espiritualmente está muerto porque no tiene a Cristo adentro no tiene relación con Jesucristo y no hay ninguna gente no cristiana que me va a decir que tiene una relación con Dios hay que decir que aunque me fiesta así tengo mi relación con Dios no tiene relación con Dios aunque sienta la presencia de Dios no es la presencia de Dios es de él porque tiene una misión de buscarte está buscando tu corazón pero no es una relación con Dios el Señor no tiene relación con gente adulterio aunque tú escuchas una voz el Espíritu que está hablando contigo el Espíritu te está siguiendo es la misión del Espíritu Santo si te satisfecha con eso solamente no buscas a Jesús Cristo y no te arrepientas y tener una vida vas al infierno Dios le bendiga la muerte espiritual la persona puede estar caminando y está muerto y como tú lo vas a saber y mira lo que él está haciendo porque si está muerto no tiene otra obra y mal olor Dios le bendiga están conmigo están conmigo y cuando da mal olor mucho tiempo vas a podrir si huele mal hace mucho tiempo vas a podrir cuando la persona se muere puede ser que no se décompone puede ser fresco hay mucha gente que está caminando pero son muertos pero están frescos y si no se apuran van a podrir van a podrir cuando la gente huele mal cuando habla huele mal aunque sea un pastor cuando habla vas a decir mala palabra su boca es sucia dice lo que quiera habrá muchas cosas malas eso es Gede muerto a un demonio porque está muerto todo lo que diga huele mal es por eso cuando habla a alguien lo lastima porque tu palabra pica cuánta gente son como su madre y su padre cuando hablan la gente llora porque su boca huele mal Dios le bendiga Dios le bendiga la muerte espiritual la muerte espiritual esté libre puede estar en el altar y está muerto hay pastores muertos hay pastores muertos porque tienen una vida sucia no puede ser vivo espiritualmente y su vida está sucia eso es mal olor y vas a podrir y cuando se pudre donde se te pare puede contaminar a otra gente y si eres cristiano si el pastor tiene dos mujeres y te quedas con él y dice Dios te he puesto aquí porque está podrido te vas a contaminar te vas a contaminar te vas a contaminar y vas a podrir también te vas a contaminar porque es contagioso el evangelio está demasiado en mi cabeza no hay mucho tiempo para predicarla voy a predicar voy a seguir en la iglesia y quiero que todo aquel que se siente muerto espiritual no siente espíritu cuando muere espiritualmente si adora no hace nada está mirando se queda mirando no sabe lo que estoy haciendo porque no entiende nada porque el que no es cristiano no adora a Dios no tiene espíritu para adorar a Dios eso es muerte esta muerte es por eso que Jesús hablo con los fariseos sé que hay gente que van a decir que hablo muy duro hay gente que van a decir que yo hablo mucho mal yo estoy mirando a Jesús Cristo porque Jesús Cristo miro a los fariseos mirando a los doctores de las leyes aunque eran bien puestos le dijeron que no son cristianos son como si fueran muertos por dentro que es lo que hay en una tumba son muertos cuando mira una tumba está bien pintada está pintada está bien pintada pero adentro hay un muerto que está podrido cuando Jesús dijo esto que son tumbas y dicen aunque sean bonitos huelen a pescado aunque están bien puestos tienen gusanos por dentro porque son tumbas Jesús dice a quien están siguiendo a quien están siguiendo a quien están siguiendo están siguiendo a Jesús si Jesús lo hablo tengo que hablarlo si vive con hombres encasados tiene gusanos puede ser reparado tiene que dejarlo puede ser reparado tiene que arrepentirse Dios le bendiga lo que sea que haga Jesús puede salvarlo tiene que arrepentirse entrega el hombre tiene que dejarlo tiene que arrepentirse para aprender I don't know what penda is ok puede ser prostituta tiene que dejarse el prostituto hay prostituto el hombre hay prostituta o mujer si tiene demasiadas mujeres es prostitución aunque dice que es un don Juan pero tiene gusanos eso es estar en la tierra esto es estar bañate en la tierra aunque dicen que era un don Juan porque tiene muchas mujeres tiene que decírtelo tiene que ser reparado pero tiene que dejarlo quien quiere dejar eso quien quiere dejar eso quien quiere dejar eso si el pastor no te diga que dejar a esa mujer yo te la voy a decir si eres pastor si no tienes un apóstol que te predica tiene que escuchar al apóstol te la voy a predicar tiene que dejar eso que Dios le bendiga a iglesia 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 si no tiene una canción en su alma es un muerto no tiene nada adentro no tiene una aleluya adentro no tiene una revelación adentro no tiene un sarmo es un muerto espiritual no tiene relación con Dios no tiene relación con Dios el muerto espiritual tiene un resultado físico tiene un resultado físico es una condamnación para la humanidad y nadie puede ser y Dios en su amor quiere sacar al muerto mandó a Jesucristo envió a Jesucristo en un cuerpo parecido al pecado para que destruya el poder del pecado para morirse en el cuerpo y resucitar para que tú y yo podamos resucitar cuando Jesús murió dice quien cree en mí se murieron conmigo cuando resucitó resucitaron con ellos también Dios le bendiga a iglesia Dios le bendiga a iglesia hay una resurrección espiritual hay una resurrección espiritual si hay un muerto espiritual hay una resurrección espiritual la muerte espiritual lo que es es la separación entre Dios y el hombre la resurrección espiritual es la reconciliación entre Dios y el hombre ¿qué es reconciliación? es la resurrección espiritual es la reconciliación entre Dios y el hombre establecido por Jesucristo en la cruz cuando Jesús resucitó resucitó conmigo resucitó contigo resucitó con todos nosotros es la resurrección espiritual eso quiere decir si no has tenido la resurrección si no la tienes todavía el físico no puede pasar no puede resucitar físicamente tiene que resucitar espiritualmente porque el muerto no escucha el sonido de la trompeta lo que te digo es claro el que murió en Jesucristo tiene oídos para oír porque es muerte física pero son vivos espiritualmente si no pueden resucitar espiritualmente si no han vivido espiritualmente si cuando mueren físicamente mueren espiritualmente Moisés y Elías no pueden aparecer aunque murieron hace mucho son porque eran vivos es porque eran vivos es porque eran vivos Dios le bendiga aunque murieron murieron físicamente son vivos espiritualmente Dios le bendiga no tenga miedo de la muerte si es cristiano pero tenga miedo de la muerte espiritual aunque muere físicamente está vivo físicamente es fácil reconocer si alguna persona está muerta físicamente dice amén cuando predico si estás aquí estoy predicando y tú me estás mirando no tienes que decirme yo sé que está muerta o se te fue algo en la cabeza Dios le bendiga porque la muerte no tiene sensación aunque predica no siente nada está muerto espiritualmente Dios le bendiga estoy hablando de la muerte espiritual y la resurrección espiritual entonces mañana te voy a enseñar cuatro tipos de muertes que tienes que saber y te voy a enseñar lo que es resurrección hay dos grandes resurrección globalmente hablando la resurrección de los justos y la resurrección de los perdidos tienes que saber en qué grupo está en el primero son la gente salvada en el segundo son para los que van a resucitar eternamente mal tienes que saber en qué grupo estás Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga están preparados para la enseñanza están preparados para la enseñanza es lo que vamos a hablar vamos a hablar de la escatología a las seis de la tarde quiero que lleguen a las seis si no la conocen la iglesia levanta la mano para enseñarle la iglesia Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga